¡Vamos a compartir la receta de la felicidad! ¿Y cuál es? Sin dudas, viajar a Aruba, porque Aruba es la isla feliz del Caribe. Desde Córdoba tenemos vuelos con Copa Airlines vía Panamá y conexiones inmediatas que nos llevan a este paraíso de arenas blancas, aguas transparentes y cielo azul. No importa en la época del año que quieras viajar, Aruba sin duda es el destino. ¿Y por qué? Porque tiene 52 semanas de sol. Además de su clima cálido, es predecible y es la isla con mayor día soleado de todo el Caribe. Aruba es el destino ideal para familias, parejas, grupos de amigos y también para los amantes del CAI y del Windsor. En sus playas como Palm Beach, Eagle Beach, todos los pasajeros pueden disfrutar de este maravilloso destino que sin dudas los va a hacer felices. También la gastronomía es un punto fuerte de este destino. En su centro, Orange Beach, tienen todas las opciones para caminar, tiendas, restaurant, especializados en mariscos, stick house y todo aquello que cualquier turista está buscando. En Aruba podés encontrar la opción de hotel que vos estás buscando. Desde ese pequeño hotel frente a la playa, donde abrís la ventana de tu habitación y salís caminando a la arena, o los grandes emprendimientos y majestuosos hoteles donde el lujo sin duda es tu elección. Si estás pensando en tus próximas vacaciones, anda a tu agencia de viajes amiga y pedí viajar a Aruba. Viaja por Copa Airlines y tenés la garantía de llegar puntual al paraíso del Caribe. Julia Tours y Aruba hacen tu felicidad.